Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 14 de febrero es el siguiente. Comencemos por el Golfo de México, donde la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 34 estaría cambiando sus características térmicas para el día de hoy, por lo que permitiría el ascenso de temperaturas noradapes pertinas en lo que es la región oriente de nuestro país. Sin embargo, continúan las condiciones de evento norte en el Itzmo de Tehuantepec, así como algunos episodios de precipitación en algunos estados del sureste. Por parte del Pacífico continúa este ingreso de humedad hacia el occidente, norte y noroeste de nuestro país, lo que estará dejando así lo mayormente cubierto, así como algunos episodios de precipitación en estados del occidente. Los números de pronóstico nos permiten entonces identificar que los mayores acumulados estarían centrándose, como ya se mencionó, en el occidente, incluido nuestro estado, Jalisco. Jalisco continúa con cielo mayormente cubierto, combinación de sol y nubes por la mañana, mayor nubosidad hacia la tarde, lo que estará dejando temperatura máxima para el día de hoy alrededor de 20-21 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y más cálido hacia la zona costera. Así también se prevén algunos episodios de precipitación en horas de la tarde en lo que es área metropolitana de Guadalajara, altos norte, norte de nuestro estado. La mínima para el día de mañana espera estarse registrando alrededor de los 11-12 grados área metropolitana de Guadalajara, hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado, más fresco y más cálido hacia la zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.